La cumbia es un género y un ritmo que ya forma parte de la idiosincrasia peruana y tiene uno de los grupos más emblemáticos que son los paquines quienes están cumpliendo 40 años de vida artística Soy Lucida de Altaus, bienvenidos a Tiempo Después Mi nombre es Juan Luis Orrego, esta noche la cumbia de los paquines Muy buenas noches, muy buenas noches Lucía Hoy nos convoca un género musical que se hizo muy popular en el Perú y que nació entre finales de los 60 y comienzos de los 70 en pleno auge político del gobierno militar pero que contribuyó a alegrar a los peruanos de entonces como es la cumbia peruana que es el resultado de diversas fusiones que seguramente ahora vamos a analizar y testimoniar Así es, porque hoy ya tenemos la visita de los paquines, los dos de los fundadores Está con nosotros Alejandro Torres, Lisa, director y baterista de Los Paquines Hola Alejandro, bienvenido ¿Cómo estás Lucía? ¿Qué tal? Muy buenas noches Y también nos acompaña José Torres Liza, los hermanos Torres Liza director y primera guitarra de Los Paquines Buenas noches ¿Cómo estás Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Lucía? Muy bien Encantado de estar acá Bueno, empecemos, ¿no? Empecemos por la historia O sea, empecemos en orden, ¿no? Antes de hablar propiamente de Los Paquines Cuéntenos un poco el contexto musical de entonces ¿Qué puede explicar el surgimiento de este género musical? ¿Cómo fue la cumbia peruana? Bueno, esto como mencionaste al principio Se genera a finales de los 60 Y creo que hubo una influencia muy grande En el ritmo de la cumbia que venía de Colombia Como ritmo Entonces, aquí en el Perú Se empezó a hacer cumbia Allá por el año 65, por ahí Recuerdo que había el grupo Los Demonios del Mantaro ¿No? Un grupo de Huancayo Demonios del Mantaro Que fueron los que grabaron un tema Que se llamaba La Chichera ¿No? Entonces lo hicieron Era como un guaylas Un guayno Hecho a un ritmo de cumbia Ahora, la influencia del ritmo de la cumbia Viene no solamente de Colombia Sino también de Venezuela En esa época También inicio de los 60 Había un éxito tremendo Con un músico venezolano Como es Hugo Blanco Que no es nuestro Hugo Blanco El líder Trostista Homónimo Homónimo, exactamente Claro Que era Hacía las cumbias con arpa ¿Ya? ¿No? Entonces, en esa época también Había, digamos, el auge De la música instrumental Se escuchaban grupos extranjeros Americanos Como el grupo The Ventures ¿No? O los Challengers Que hacían música instrumental Y que tenían mucho Mucho pegue en la juventud En esa época Entonces, muchos grupos Entre ellos nos contamos nosotros Éramos seguidores De ese tipo de música instrumental Entonces, digamos Hugo Blanco comenzó a pegar Sus temas aquí ¿No? En esa época Un tema como La Rinconada ¿No? O Cumbia con arpa Que tocaba él El Cidarrón El Cidarrón Que fue un gran éxito también acá Entonces, creo que eso despertó El deseo de aquí en el Perú De hacer cumbia Pero con otro instrumento En este caso Como está muy difundido El tocar con guitarra eléctrica Las baladas Temas instrumentales Un músico Un guitarrista Que había tocado música criolla Peruano Música criolla Había tocado boleros Enrique Delgado Creó el grupo Los Destellos Y fue el primero En que sacó Este La cumbia Hecha con guitarra eléctrica Ya Que creo que eso Ha sido prácticamente El inicio de la cumbia peruana ¿No? De ahí se genera Ya los grupos Que fueron viniendo La partida de nacimiento Del género Claro Y la partida de nacimiento De ustedes Digamos, José En qué Ustedes Esto era el contexto Generalizado Pero en el contexto De ustedes ¿Ustedes qué estaban haciendo? ¿Qué edad tenían más o menos Cuando sucedía todo esto? Nosotros empezamos Terminando el colegio A los 16 años ¿Dónde? ¿Aquí en Lima? Acá en Lima En el colegio Santo Tomás de Quino Terminamos Y este Siempre tuve la inquietud De tocar en un grupo Pero Mis padres no me dejaban Pues tienes que terminar La secundaria para seguir Entonces Pero sí me compraron Una batería Que estuve tocando un año Craso de robo Sí Tocaron una batería Y al año siguiente Le compran una guitarra a él Ajá Pero como él Se aburrió Tocando la guitarra Yo la agarré Y estuve un año tocando Y aprendí a tocar De ahí bueno Con muchachos del barrio Formamos el grupo Los Paquines Y me parece que esto Como decías un rato Digamos Nació de ustedes mismos No es que tenían Que tomaban clases Ustedes de oído Empezaron a sacar las canciones Ah sí, sí De oído Sí Autodidacta Siempre Estuve yo Pegado a la A sacar temas De la época ¿No? Y como dice mi hermano Éramos hinchas Del mejor grupo instrumental De esa época Que eran los Bencho Y cuando se presenta La oportunidad De grabar un disco Nosotros quisimos Grabar baladas Algo romántico Que era lo que hacían ellos Pero en la disquera Que fue Infopesa En esa época Nos dijeron Si ustedes no hacen tropical No van a vender Pero nadie los va a escuchar Claro Entonces dijimos ¿Cómo hacemos? Nosotros no estamos Dedicados a la música tropical Pero lógicamente Habíamos escuchado A Hugo Blanco Que hacía cumbias Con arpa Habíamos escuchado Enrique Delgado Que hacía canciones Con la guitarra Pero Queríamos salir Con algo nuevo ¿No? Algo Un sonido Un poco más fino Diferente En este sentido ¿Cuál fue el aporte De ustedes? Ya Empezamos a A buscar Ese sonido Que queríamos Que no lo encontramos En un aparato Corriente y normal Como lo tenían todos Entonces llegamos A A A Una casa Que vendía Instrumentos alemanes Y que estaban Probando un equipo De voces Y que traía ese Efecto Un efecto De repetición Y este Quisimos probar La guitarra Y nos dijeron No, este es para voces Entonces este Con mi hermano Hicimos una prueba Y A las finales Le llegamos a sacar A la guitarra Hicimos una conexión y sale de ahí el sonido particular de la guitarra los grupos en esa época querían imitarnos pero no podían porque no no tenían la tecnología así es, no sabían como lo habían hecho pero siempre la idea fue esa querer sacar algo diferente, más fino, que más adelante nos pusieron el sonido elegante eso, de ahí sale el sonido elegante por ese sonido específico de la guitarra así es, ahí sale eso y el nombre el nombre o tuvieron un nombre antes no, no, no cuando grabamos el primer disco nos pidieron el nombre para el grupo entonces comenzamos a hacer una serie de posibilidades de este nombre empezamos a preguntar ahí entre los amigos del barrio que nombre le podríamos poner por ahí uno de los amigos nos dice pero por qué no le ponen los Paquines pero por qué, de dónde porque lo que pasa es que a mí desde pequeño me dicen Paquín mi papá le puso Paquín ahora no sabe por qué le puso Paquín no deriva del nombre me puso Paquín entonces como somos dos hermanos nosotros en esa época nos vestían igualitos pues, ¿no? los dos con su camisita cuadra los igualitos entonces nos decían los Paquines entonces en el barrio nos conocían así como los Paquines entonces de ahí salió la idea de este amigo que me dice pónganle los Paquines todo el barrio va a saber que son ustedes los que han grabado fui y hablé con el gerente de la disquera a mí, no sé no me parecía un nombre muy bonito, digamos pero el gerente me dijo perfecto ese nombre me gusta y ahí quedó el nombre ese nombre iba a pegar lo vio comercial lo vio comercial claro ahora, eso quiere decir por lo que primero estaban planteando tú me hablabas de los mulatos del Mantaro demonios 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 los demonios ya, los demonios ¿sabes por qué? porque también había un grupo así que los demonios del Caribe ellos creo que cambian el nombre para hacer música chicha, ¿no? no, no, no los mulatos del Caribe los mulatos del Caribe era música caribeña caribeña, ¿no? claro lo que yo me refiero es que fue un grupo los demonios del Mantaro que hicieron el ritmo de la cumbia ¿no? con una con un toque folclórico andino andino, claro ahora, retomando lo que dices Juan Luis porque la chicha también tiene un contexto más o menos por ahí, digamos ¿no? más o menos por los 60, 70 digamos lo que se denominó ¿cuál es la diferencia? lo que se denominó la chicha vino después más o menos en los años 80 80 entonces, técnicamente ¿qué diferencia hay para que nuestro público se ilustre? porque esto es como una clase técnicamente ¿qué diferencia hay entre la cumbia peruana y la chicha? bueno la cumbia peruana se le llama en general a todas las las diferentes formas de tocar la cumbia y que interviene la guitarra ¿no? claro en base a guitarra eléctrica por eso que se dice que con Enrique Delgado nació la cumbia peruana ¿no? porque él fue el primero que grabó cumbia con guitarra eléctrica de ahí nacieron muchos grupos con diferentes estilos con diferentes influencias grupo de la selva llámese los mirlos juaneco y su combo ¿no? grupos este de la costa hubieron muchos en esa época acá viene el ingrediente del sentir de cada participante digamos los que vienen del norte los que vienen del sur los que vienen de la sierra ¿no? en este caso de la chicha son andinas digamos se le denominó chicha a la música que vino con la influencia ya andina o sea la chicha vendría a ser una variante de este genérico que se llama la cumbia peruana exacto claro bueno con eso nos vamos a hacer un corte pero por favor quiero que nos vayamos al corte con una canción muy conocida que se llama Caramelo de Menta ¿no? ah bueno Caramelo de Menta es una canción que fue el primer gran éxito de nosotros en el año 1972 ya entonces estamos retrocediendo 7 41 a ver por eso esto se llama tiempo después exacto sonido ¡Gracias! ¡Gracias!